Hola, buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches por aquí. Buenas noches, tienes razón. ¿En dónde estás tú, Adri? En Córdoba, capital, Argentina. Mira, ¿por dónde está Córdoba, para los que no sabemos geografía? Córdoba en el centro, en el corazón de Argentina. Exactamente, sí, para más datos, o sea, y que sea muy sencillo, así es como es. Perfecto. Muy bien, Adri, muchísimas gracias. Mira, si me permites, yo quisiera tomar un minuto en lo que se van conectando nuestras amigas y amigos de la plataforma a comentar justamente de esta plataforma educativa internacional a la que amablemente has accedido a colaborar y de lo cual yo estoy muy contento, muy satisfecho. Esta plataforma va uniendo las voluntades y los conocimientos de un grupo de especialistas en diferentes disciplinas de la salud. La mayoría somos ginecólogos. Hay también especialistas en el área de la nutrición, psicólogos, hay una puricultora, hay personas que se dedican a terapia del piso pélvico, a ginecología estética, y personas que tienen otras disciplinas más enfocadas al área física, algunas al yoga, a la meditación. Y en tu caso muy particular, una área que a mí me parece muy interesante, para mí totalmente nueva, Adriana, lo confieso abiertamente, que son las terapias holísticas. Antes de iniciar de lleno en el tema, a mí me gustaría que nos platicaras de ti, Adriana del Valle Cejas, estás en el corazón de Argentina. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu formación profesional? ¿Cómo llegaste a este punto, a esta linda disciplina? Muy, muy buena, muy buen modo de preguntar, ¿cómo llegué a esto? Porque creo que es fundamental el modo en que uno llega a esto. Por un lado, creo yo que es una búsqueda personal, uno busca algo más, hay algo que, hay una inconformidad, que no se puede determinar ni definir, y uno busca algo más. Y en ese buscar algo más, el universo actúa, y las cosas aparecen. Sí, se alinean los astros. Sí, si quieres decirle los astros, está bien. Yo le digo universo como para generalizar, para todo el mundo, para no irme a ninguna creencia en particular, para respetar absolutamente todas. Y de este modo vuelvo a cómo llegué yo, una búsqueda personal, y así fue que apareció, buscando ayuda, digamos, para otros, es que me empecé a interesar, primeramente, por el Reiki. lo vi por allí, el nombre, en internet, y sin tener idea de qué se trataba, este, me empezó a llamar la atención. Y en ese llamar la atención, este, digo, específicamente cómo fue el momento, iba caminando por la calle, y vi un cartelito pequeñito, que promocionaba, una iniciación en Reiki. Yo pensando en Reiki, y vi esto. A esto voy, un pequeño ejemplo, de cómo el universo actúa, ¿no? Uno, uno a veces no piensa, y no se da cuenta, de que uno, uno es el que, el que hace que las cosas sucedan. ¿Sí, Adri? De acuerdo. Y así fue que empecé simplemente, ¿no? Y fue un antes y un después, ¿no? El Reiki particularmente, que es una terapia que se inicia a través de una sintonización, que se llama, este, fue para mí, fue un antes y un después, ¿sí? En mi vida. Es un compromiso que uno asume con esto también. Pero no deja de ser, muy, 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 este, gratificante. Me imagino, Adri. Cuéntame, por favor, ¿qué son las terapias holísticas, y cuáles son estas terapias? Bueno, definir, ¿qué son terapias holísticas? Este, podríamos empezar por preguntarnos, ¿qué es un, qué es terapia? Y terapia etimológicamente es tratamiento, ¿sí? Y qué es holístico, holístico es ver algo globalmente, ¿no? Desde todos los puntos de vista en que se puede ver algo. En este caso, el ser humano. pueden ser el ser humano, las cosas, las plantas, pero vamos a hablar en este caso del ser humano. Este, es ver al ser humano como un todo, ¿sí? No solamente, este, desde el punto de vista de su cuerpo, desde el punto de vista de su mente, desde el punto de vista de su espíritu, no, es verlo desde todos esos ángulos. Estos son las terapias holísticas, ¿sí? El tratamiento de las personas desde todos esos ángulos. Eso es, digamos, como para hacerlo muy sencillo, ¿no? ¿Y cuántas hay? Infinitas. Yo no las conozco a todas. No las sé. Las voy aprendiendo. En esto también creo que es esto de que, a ver, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que, no sé si vibra o qué, digamos, ¿no? Hay algunos que se van hacia un tipo de terapias y se dedican a ellas. Hay otros que van hacia otras. En mi caso, yo, Reiki, y en general, todas las que se manejan a través de la energía, ¿sí? Del manejo, del tratamiento a través de la energía, se fue dando así, se va dando así, ¿no? Es como eso de dejar fluir las cosas. Bueno, creo que en esto mucho tiene que ver eso de dejar fluir. Y otras que hacen terapias alternativas, holísticas, complementarias, o sea, dentro de todos estos nombres hay muchísimas, podríamos hablar de muchas, ¿no? Algunas con registro científico, ¿no? Como la acupuntura, por ejemplo, pero, o la reflexología, la yurveda, son todas terapias alternativas a la clásica, creo yo, terapia occidental, ¿no? A la medicina clásica, ¿no? Que jamás hago la salvedad, jamás hay que hay que abandonarla ni desmistificar, perdón, ni minimizarla, ¿sí? O sea, yo por hacer una terapia holística cualquiera, no voy a decir que la tradicional, demostrada científicamente, terapia occidental, no funciona, ¿no? Eso sería muy grave, hay algunos que lo hacen, pero es muy grave hacer esto. Sí, lo conozco, lo he escuchado y llegan y ¿qué es lo que está tomando? Pues tire todo a la basura y olvídese de todo y y vamos por otro camino y muy, muy aventurado ese tema. No. Y en esto puedo también decir el tema de que las terapias holísticas no son mágicas, ¿sí? Claro. En esto deje todo, deje todo y haga lo que yo le estoy indicando. Tampoco funciona así. No hay magia en esto. Esto es un permitirse ayudar quien llega a recurrir a porque necesita, considera que necesita un tipo de terapia. Volvamos, voy a ser redundante con esto. Una sesión de Reiki, por ejemplo, es porque llegó el momento, ¿sí? Llegó su momento para recibir esto, ¿sí? Hay libertad absoluta, tiene que haber libertad absoluta. El otro debe, quien recibe esto, debe querer recibirlo. O una de las claves de las cosas que hay que hacer en Reiki es que el otro nos dé permiso para hacerlo, ¿sí? Nosotros no podemos pasar por el libre albedrío del otro, ¿sí? Si otra persona dice yo no quiero, yo no creo, nosotros no podemos no podemos llevarlo a cabo, ¿no? hay situaciones, sí, por supuesto, de que de gravedad, por ejemplo, que una persona esté inconsciente o esté a muchos kilómetros de distancia y esto se puede transmitir a través de, no tiene ni tiempo ni espacio puede ser, para quien no conoce esto puede ser, quizás, puede sonar ridículo, pero es así, no tiene ni tiempo ni espacio y si uno está muy lejos de otra persona o esta persona está inconsciente, en el caso, por ejemplo, de un accidente, uno puede permitir, pidiendo permiso, uno pide permiso a ese ser que es, nosotros somos mucho más de un cuerpo, entonces, pedimos permiso a ese ser, esa alma, estamos conectados, mi alma, con tu alma, Víctor, y con el alma de todos, entonces, uno pide permiso a esa alma porque le quiere ayudar aclarando qué es lo que va a hacer, quiere hacer un beneficio, ¿sí? Y en esas circunstancias particulares uno puede hacerlo sin solicitar el permiso del otro, sin esperar que el otro nos dé su visto bueno, ¿sí? Si no, eso es. Muy bien, muy bien, Adri, muy interesante, si te parece, tomando en cuenta este momento histórico que tú nos comentaste de tu inicio, podríamos platicar un poco más del reiki, qué es, para quién es o para qué situaciones es útil, qué beneficio nos ofrece, te escucho, por favor. Bien, yo soy, hablo del reiki porque, y redundo mucho en el reiki porque es como que me centro en eso, ¿no? si bien hay muchas terapias que trabajan con la energía, ¿no? Y que uno puede mezclarlas, digamos, con el reiki, ¿sí? El reiki es una terapia desde hace muchísimos años que se inició en Japón. Después voy a resumir la historia porque hay muchas ies y vueltas con la historia, ¿sí? Pero, vamos a, voy a decir que sí, que fue un monje en un retiro, ¿sí? Recibió esto. Un monje, Mikau Usui, muy formado, muy culto, de una familia, este, de un elevado nivel sociocultural y él en su búsqueda, ¿no? Justamente en una búsqueda espiritual se inició en este camino, ¿no? En el camino del budismo hay algunos que dicen porque después al occidentalizarse el reiki, al hacerse conocido, este, se dijo que Mikau Usui era, este, cristiano y a los conocedores dicen que no es así, ¿sí? Que fue un monje budista. Es lo que, a ver, yo digo lo que dicen los, lo que dijeron los maestros, los que me enseñaron a mí lo que está escrito. y bueno, a través de esto él recibió hace muchos años, como digo, recibió en meditación, en retiro profundo, se hace retiro, ayuno, se llega, digamos, a un estado del ser muy profundo donde se puede conectar uno este, con algo más de lo, de lo material que vemos, ¿sí? Muy pocos llegan a este estado que se llama Satori, ¿sí? Un estado de iluminación. Algunas personas pueden llegar, en este caso le sucedió a él y él, bueno, y él fue formando maestros además de ir transmitiendo, de ir dando, formando discípulos, no maestros. después resumo una mujer de origen japonés la hizo conocida al mundo, digo, la occidentalizó porque la sacó digamos, salió de oriente esta técnica y que algunos, muchos le decimos que es una terapia, que es una técnica de sanación y Mikau Usui lo consideraba una filosofía de vida, ¿sí? Ok. Una filosofía de vida donde hay preceptos a seguir donde uno busca trascender como ser, ¿no? A través de la práctica diaria, de la meditación diaria, de aplicarse Reiki a uno mismo y de aplicarla a otros con distintas técnicas, con distintos mecanismos. ¿Y a quién le ofreces el Reiki? ¿A quién le ofreces o a quién le beneficia esta disciplina, esta ayuda? El Reiki nos beneficia a todos. El final objetivo del primer maestro, digamos, de Mikau Usui, era que todo el mundo pudiera tener acceso al Reiki. ¿Qué es el Reiki? Desde lo básico y de una manera muy simple, el Reiki es energía universal. Esto quiere decir Reiki, energía universal. ¿Sí? Esta energía universal pertenece a todos, ¿sí? A toda la humanidad, a todo ser viviente, nos pertenece la energía del universo, ¿sí? Los Reikistas, los que nos inician, nos sintonizan, a través, no es una ceremonia ni nada, a ver, nada, vamos a decirlo, exagerado, nada, no, no, es un momento muy de introspección, ¿no? Muy hermoso, por cierto, pero lo que nos hacen es abrir unos canales de sanación a nosotros y para que nosotros podamos ser canales de esa energía del universo y hago esto, ¿sí? Porque nosotros lo hacemos, lo transmitimos, somos tubos, ¿sí? Lo podemos transmitir a través de nuestras manos, a través de nuestra mirada, a través del hálito, ¿sí? Obviamente, ahora en esta situación particular que estamos viviendo todos, el hálito queda descartado, pero somos canales de eso, ¿sí? Eso es importante también saber, no es soy yo, Adriana, quien realiza la sanación, hago esta salvedad, sino que es el universo que está actuando a través de mí, ¿sí? Yo soy un canal de esa, yo se los gráfico de una manera muy sencilla, yo soy un tubo, imagínate que yo soy un tubo, así como el tubo por el cual pasa agua, bueno, por mí pasa energía, ¿sí? Esa energía del universo que es de todos y a través de mí llega a vos, a vos, consultante, quien sea que viene a requerir este servicio. a ver, los beneficios del reiki son múltiples, algo de que hay que saber es que la energía es sabia, la energía sabe qué hacer, ¿sí? Estoy tratando de resumir todos los beneficios, ¿sí? Sabe hacia dónde ir, llegan por supuesto diciéndome porque tengo un dolor, porque no puedo dormir o porque tengo tal situación, porque las situaciones de vida pueden pasar por lo físico, por lo emocional o por ambas cosas y así es como llegan, ¿sí? Yo lo que sí digo es que quien llega buscando una terapia holística, una terapia alternativa, digamos, a lo conocido es porque probablemente ya probó muchas cosas y no encontró la solución, entonces llega como desesperado, desesperada, con mucha expectativa, ¿no? y como el ya y ahora también, ¿no? Que se me solucione esto ya y ahora porque no doy más o por esta angustia no doy más o porque esto que viví no lo puedo resolver, ¿sí? y uno tiene que ser muy, muy, muy cauto y muy respetuoso de ese otro que está padeciendo, muy respetuoso y aclararle de que esto, como dije anteriormente, esto no es magia, la energía es sabia, los beneficios son múltiples y en cada persona y cada sesión, esta es mi experiencia personal, cada persona y en cada sesión que uno haga, cada encuentro es diferente, se viven, se perciben, se sienten cosas diferentes, ¿sí? Muy bien, Adri, un minutito por favor, yo quisiera invitar a nuestras amigas, amigos que nos están viendo, que nos están acompañando, que nos hagan llegar por favor sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, estamos platicando con Adriana del Valle Cejas, ella es especialista en terapias holísticas y nos está charlando sobre todo esto desde Argentina. Adri, ¿de qué otra disciplina además de Reiki quisieras platicarnos, alguna otra disciplina que tú practicas y que ofreces a las personas que te visitan, que se acercan a ti? Bueno, como sabes bien Víctor, o sea, dentro de las terapias holísticas en sí hago varias, ¿sí? Realizo varias y como yo digo hago como una mezcla, ¿sí? De todas, dejándome, dejando que fluya, dejándome guiar, ¿no? Predisponiéndome a que esto, a que la energía haga lo que tiene que hacer, ¿sí? A que el universo actúe. además de esto, de las terapias holísticas, que también son terapias, a ver, no son terapias holísticas, no son terapias alternativas, pero también son filosofías de vida, el tema de la filosofía del yoga, la meditación, son muy importantes y van de la mano, ¿sí? Van de la mano con todas con todas las terapias holísticas, si así se quieren llamar, ¿sí? También digo si así se quieren llamar porque también pueden ser terapias complementarias, terapias alternativas, no hay un nombre definido, no hay una lista específica, ¿sí? Y en todo esto, algo que quiero asentar, es que toda terapia es útil, ¿sí? Para el momento en que la persona la necesita, debemos, sí, saber, aprender a discernir, respetar nuestro libre albedrío, seguir nuestra intuición, a ver cuál es la terapia que creo que considero yo que es la que necesito. Ese es un punto que yo venía pensando, Adri, ¿cómo elegir qué es lo mejor? Porque digo, yo tengo mi formación y digo, le duele pues un analgésico, trae una infección, un antibiótico, pero este tema me parece que el enfoque que tú das es mucho más complejo por ser tan completo a la vez. Sí, yo les pregunto cuando llegan, digamos, si conocen, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si alguna vez han recibido una sesión, por ejemplo, y alguna sí, muchas no tienen ni idea. Llegan pidiendo una sesión y no tienen ni idea de qué se trata. Por esto, en esto digo, hay mucha gente desaprensiva, voy a esto y tengo que decirlo, uno tiene que ser muy cauto y tiene que seguir su intuición, ¿sí? Para no recibir cualquier cosa de cualquier persona. No sé si esto puede quizás a alguien disgustarle, pero creo que yo debo aclararlo, ¿sí? Cuando dije esto de que no es magia y que no soy yo quien realiza la sanación, ¿eh? Voy a, iba a esto, ¿sí? A que sean cautos, sean cuidadosos con quién van, hasta dónde van, ¿sí? De acuerdo. Que les explique qué es lo que les van a hacer, ¿sí? Qué es lo que pueden llegar a esperar durante la sesión, después de la sesión. Son sesiones que no son, a ver, son terapias que no son invasivas, ¿sí? En el caso de Reiki y de todas ellas, a ver, puedo mencionarte que me, terapia senia, terapia metamórfica, son variantes y funcionan, digamos, cada una tiene como su protocolo, sí, para que se entienda, digamos, este, pero son, están todas dentro de las terapias holísticas, ¿sí? Dentro de las terapias complementarias. se explica más o menos qué es lo que hace cada una, de qué manera es que se aplican y qué se puede esperar en la sesión, ¿no? Y las indicaciones posteriores también, ¿sí? Vuelvo a repetir, este, no son terapias invasivas, yo no voy a poner una aguja, o sea, no estamos para eso, no sé, obviamente no se, no está permitido en este caso. Bien, Adri, ¿cuáles son los motivos por los que las personas te buscan? ¿Cuáles serían los motivos más frecuentes por los que acuden contigo? Como te decía, son múltiples, pueden ser por cuestiones físicas, mucho por cuestiones emocionales, y muchas que se mezclan, ¿sí? que duele la cabeza porque estoy muy estresado, por ejemplo, ¿sí? O viví tal situación de estrés, me pasó, por ejemplo, en situación de robo, y bueno, quedaron muy estresados por eso, ¿sí? y bueno, buscaron, porque alguien les comentó del reiki, alguien les comentó de las terapias estas, así lo digo, así nomás, y bueno, y llegaron a mí. Y yo les explico qué es lo que es, para qué sirven, qué es lo que pueden esperar, ¿sí? Y las realizo. Sí sé, te repito, Víctor, esto de que si llegan, una vez que llegan, así como hay veces que no pueden llegar, esto de la energía, esto del universo, este de que hay algo más grande que nosotros, que sabe y que maneja los hilos, y no voy a especificar para justamente, para no irme hacia ninguna religión y ninguna creencia o no creencia, esto es real, ¿sí? Y lo vamos comprobando, ¿no? Quienes vamos haciendo estas cosas, lo vamos comprobando y a veces con nosotros mismos, ¿no? Porque tampoco está el maestro, el maestro, este, digamos, allá en un pedestal, no, no, este, somos personas como el resto, ¿sí? Que también nos pasan cosas, este, así que también por ahí lo vivimos en nosotros, ¿sí? Me imagino. Adri, ¿y cómo es una terapia de Reiki? Si nos pudieras dar algunos detalles, aunque sean muy generales, pero, ¿cómo es una sesión? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, el proceso simple, se puede hacer, a ver, el Reiki se puede transmitir, porque se transmite en en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, este, en cualquier espacio, en cualquier lugar, ¿sí? Reiki simplemente transmitir energía del universo para que esa energía actúe y traiga el beneficio que esa persona, que ese ser, puede ser, este, puede ser una mascota, puede ser un animal, mal, no sé, que, que, que vi por allí y está herido, puede ser cualquier cosa, a lo cual yo le puedo dar Reiki, incluso pueden ser, este, cosas inanimadas, ¿eh? Vamos a decir, lo voy a decir, puede ser una computadora, si uno quiere darle Reiki a la computadora, se puede hacer. Esto es así, es energía universal. ¿Cómo es una sesión de Reiki? Yo vengo, yo, consultante, vengo y, a, a hacer, a recibir una sesión de Reiki, depende de la situación, si la persona puede estar recostada en una camilla, en una cama, este, en un espacio donde la persona que va a transmitir Reiki pueda estar alrededor, pueda circular alrededor, ¿sí? Porque yo me voy a mover, ¿sí? Este, y si no, hay personas con mucha dificultad para estar recostadas, porque pueden estar recostadas y una hora, una hora tranquilamente, también eso se aclara que puede ser el tiempo que, el tiempo que deba ser, pero aproximadamente una hora, ¿no? Se, uno estipula una hora, y a mí me pasa que sin controlar el reloj, en general, yo no miro el reloj, y en general, este, ocupo siempre el mismo tiempo, y si estoy pasando el tiempo que habitualmente ocupo, me doy cuenta, entonces, es así, pero si, por ejemplo, hay una persona que no puede estar recostada, sentada tranquilamente, también puede recibir Reiki, ¿no? Tranquilamente, sin ningún inconveniente. ¿Y cuántas sesiones se requieren en términos generales o en promedio para atender un padecimiento, una persona? Eso también depende de la persona, depende de la situación, en general, como yo digo, esto no es magia, y es un proceso, hay algunas personas a las cuales son les manifiesto que sí, como que me parece que necesitan más, y concretamos dos o tres sesiones más, hay personas que vienen una vez cada 15 días y que vienen por años, ¿sí? No, porque yo estoy, porque me doy cuenta que ya necesitaba y vuelven, ¿no? Y lo hacen cuando necesitan, se dan cuenta ya que necesitan esto, y hay personas en que yo les manifiesto que pueden volver si desean, pero que para mí la verdad que con esa sola ya está, puede sonar esto muy imposible, pero a veces sucede, ¿no? A veces yo siento que digo, no, ya está, ya está, es como que fue suficiente, pero siempre lo decide, no soy yo quien lo obliga a venir, ¿sí? Ok. Sino que es la persona la que decide, por más que yo, por ejemplo, a mí me parezca, mi intuición me diga que es suficiente con una sesión, si la persona decide venir, volver, yo le voy a dar otra sesión, o sea, no me voy a negar, pero es la persona la que decide si venir o no. ¿Y cuántas sesiones van, cuántas sesiones van en promedio las personas que acuden contigo? Es variable, es absolutamente variable, Víctor, como te digo. Ok. Es absolutamente variable. Ahora, hablando de los, de los padecimientos o situaciones o trastornos, ¿hay alguno que sea más fácilmente tratable, si me permites el término con Reiki o tal vez es la persona la que, el perfil de la persona el que es más accesible para el tratamiento? Sí, sin duda, sin duda, la persona, este, hay personas que rechazan obviamente este tipo de, de técnicas, de terapias, sí, hay personas que llegan haciéndose, pidiendo, solicitando una sesión de Reiki porque los han mandado y ellos acceden a esto, sí, pero yo obviamente lo transmito, pero ¿cómo decirlo? A ver. No funciona, sí, no funciona. Claro, no funciona, sí, no funciona lo que yo digo, no funciona obligado, sí, no funciona obligado, no vengo porque me mandan, sino, sí, quizás porque me recomendaron, tal vez, pero yo realmente lo recibo, lo recibo de alma, sí, hay gente que no tiene ni idea que jamás había escuchado de esto y me pasó de que le pagaron la sesión de Reiki, debo decir, le pagaron la sesión de Reiki y fue una experiencia hermosa para esa persona, sí, así como hay otras personas que vinieron, no, yo ya me hice que se hacen Reiki, por ejemplo, con frecuencia, pero vienen con imposiciones, vienen con mandas experiencias, sí, y yo, yo en particular hago lo que te digo, o sea, les explico, les pregunto qué es lo que tienen, qué primero, qué es lo que les pasa, o sea, por qué es que vienen, qué es lo que pueden esperar de esto, de qué se trata esto, obviamente que si ya se lo han hecho, ya ha pasado por esta experiencia, ya saben cómo es la, este, digamos, la dinámica, la sección, pero, yo, yo, digamos, yo dejo que cada persona decida por sí misma, sí, que cada persona reciba lo que deba recibir, algo, a ver, por algo es que vino a mí, y creo que en general todos los terapeutas, todos los, digo, los reikistas y todos los que trabajamos con la variedad que hay de este tipo de terapias, creo que si creemos eso, no es, no es casualidad, sí, no es casualidad, es por algo, por algo esa persona, ya sea, Víctor, por, por una experiencia para el otro, o por un aprendizaje para mí, ok, no todas las personas son, son, son fáciles, son predispuestas, este, a este tipo de cosas, y así como los que, los adeptos, vamos a decir, como los que los rechazan, son todas experiencias para uno, para entender, incluso para mí, ¿no?, en particular, o sea, yo pasé por mi proceso de aceptar esto, ¿sí?, de que, de que uno lo está haciendo, de que uno, es un transmisor de esta energía, y de que a uno le van pasando esas cosas, ¿no?, y va, y va esto, va aumentando en uno la intuición, y uno se va poniendo más sensible, ¿no?, y va percibiendo más las cosas, y a veces también las va padeciendo un poco, ¿no?, y tiene que empezar a ver cómo maneja esto, ¿no?, quienes no vinieron con estas cosas, con este tipo de sensibilidades de manera natural y empiezan a suceder, uno tiene que ver cómo, cómo las gestiona, ¿sí?, en mi caso yo, que vengo, digamos, de una base, digamos, muy cientificista, tuve que vivir mi proceso de asumir esto, y todavía, todavía por ahí lo tengo que hacer voluntario, ¿sí?, es todo un proceso. Bien, ¿hay alguna edad o alguna situación, alguna condición en la que tú consideres que no se puede ofrecer el Reiki? En absoluto. Nada. Yo he visto, le han dado Reiki hasta a bebés, bebés, yo en particular no he dado Reiki a bebés, no se dio la situación, pero yo he visto que le han dado Reiki a bebés de meses, porque es una imposición de manos, simplemente, ¿sí? Ok. Uno recibe la energía y sepamos a decirlo así, así, o a través de la mirada, o como te decía, manos o el hálito, ¿sí? Y lo reciben, y fue, y es muy, la experiencia que yo vi es muy hermosa porque, primero, lo reciben por muy, por pocos minutos y en el momento en que el bebé decide que ya no, se levanta, de estar acostado, tranquilo, despierto, el bebé se para, o sea, se sentó, digamos así, eso fue, listo, ya está, ya está, ya se acabó la transmisión de energía Reiki para él, ya estaba, ¿sí? Es muy, muy, muy gratificante, es muy lindo de ver, aparte porque en el Reiki no hay, no hay contraindicación, ¿sí? No es que, me va a hacer mal, me hizo mal, esto en el Reiki, no existe, si alguien dice que el Reiki me hizo mal, esto no existe, la energía del universo que es de todos, no nos puede hacer daño. Muy bien, entendido. Adri, ¿hay alguna otra disciplina, algún otro tipo de tratamiento del que nos quieras platicar? Y antes de que nos contestes, vuelvo a invitar a nuestra audiencia, a nuestras amigas, amigos, que nos quieran hacer una pregunta, un comentario, una duda, es el momento, estamos platicando con Adriana del Valle Cejas, ella está en Argentina y nos está charlando acerca de terapias holísticas, que es su especialidad. Cuéntanos, Adriana, ¿qué otra terapia nos quieres compartir? Bueno, como el tema de el título, digamos, que nos convoca, es terapias para la vida diaria, ¿sí? a ver cómo esto yo lo puedo sin buscar, vamos a decirlo así, sin buscar, sin ser reikista, sin haber recibido una sintonización, ¿cómo yo puedo aplicar estas terapias? ¿qué otras terapias puedo aplicar a mi vida diaria? ¿sí? ¿cómo los pongo en práctica? ¿para qué me sirven? ¿sí? Ok. ¿puedo trabajar en mí? ¿sí? ¿puedo trabajar en mí como puedo trabajar en nosotros, en los ambientes, en los estados, en las situaciones, en algo que veo? Ahí puedo aplicar las terapias, ¿sí? Sobre todo ahora con esta situación que estamos viviendo, no voy a decir el mundo cómo está, sino esta situación particular que estamos viviendo que nos sensibiliza, ¿sí? Creo que las personas están mucho más sensibles en general. Yo puedo en mí, por ejemplo, puedo respirar para mantener mi calma, para recuperar mi calma, puedo respirar, puedo aprender a respirar, puedo tratar de separarme, de dejar el afuera aunque sea un momento, cinco minutos, e intentar respirar, e intentar calmarme, calmarme. Yo en este, en ese momento estoy haciendo una terapia holística, estoy considerándome como un ser con un cuerpo, con una mente, con un espíritu, ¿sí? Estoy respirando, estoy tratando de calmarme, estoy volviendo a mí. Eso, eso que yo estoy haciendo en mí, como te decía al principio, estamos todos conectados, eso indefectiblemente se va a extender al resto. Si todos pudiéramos hacer esto, ¿no? Me incluyo. Si todos pudiéramos hacer esto, el mundo sería mucho más calmo, ¿sí? Si yo me calmo y esto se contagia, el mundo sería mucho más calmo, ¿sí? Esto es un modo de de poner en práctica una terapia holística en mi vida diaria, la respiración, sin llegar a la relajación, sin necesitar una gran, muchos minutos, o un estado de muy profundo abandono, simplemente respirando, puedo llegar a lograr esto. Ok, Adriana, entonces, si entiendo bien y por favor corrígeme, si no es así, para aplicar el reiki y otras terapias holísticas en nuestra vida diaria, como puede ser el yoga, la meditación, la respiración, entonces, la idea es que, bueno, podría ser que fuéramos contigo una ocasión y que después nos volviéramos también discípulos, practicantes en la vida diaria de estas disciplinas, ¿sería así? Sí, para transmitirlo a otros, vuelvo al punto, volvemos al principio, la energía reiki, que es energía del universo, nos pertenece a todos, ¿sí? Como nos pertenece a todos, todos tenemos acceso a ella. yo me puedo dar energía a mí misma, ¿sí? Yo me puedo dar energía a mí misma sin ser reikista. Cuando a mí, yo me golpeo y me hago esto, me estoy dando energía, ¿sí? O puedo direccionarla, puedo intencionarla, quizás al principio esto simplemente queda en la intención, pero yo con el tiempo voy a darme cuenta de que empiezo a manejar, si yo lo hago de manera reiterada, un momento esa intención va a empezar a tener un efecto, ¿sí? Estoy manejando la energía del universo en mí, eso lo puede hacer cualquiera, ¿sí? en mí. ¿Qué pasa? Cuando uno lo da a otro, se dice en el reiki que uno da la propia energía, ¿sí? Cuando uno me duele algo y uno pone la mano en el otro, al no estar sintonizado, al no estar abiertos como canal que recibe la energía del universo para transmitirla a otros, entonces está dando su propia energía, ¿sí? Considerando, Víctor, de que todos somos energía, todos somos una misma alma y todos somos energía. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero, a ver, reiki, energía universal, podemos hacerlo todos, ¿sí? El transmitirlo a un tercero, a una cosa, a un animal, a una mascota, eso es convertirnos en un canal de eso para otros, eso es lo que se debe, digamos, sintonizar, para eso se debe hacer una sintonización con cualquier reiki, con cualquier maestro de reiki, ¿sí? Con cualquier maestro de reiki, hay múltiples, hay por todo el mundo. Ok, entonces también, también Adriana, no necesitaríamos entonces estar enfermos o tener alguna alteración de nuestra salud para poder conocer del reiki y practicarlo. No, no, para nada, el reiki trae beneficios en todo momento y en todas circunstancias, en realidad, y como te dije, no tiene tiempo y no tiene espacio, se puede trabajar, puede parecer, difícil de creer, pero se puede trabajar en un hecho que pasó hace mucho, en un hecho que va a pasar a futuro, ¿sí? Y vamos, todo tiene que ver con eso, con la intención, con la creencia, con la energía del universo, ¿sí? y con alguien uno, yo puedo enviarle reiki, mi buena intención, esto, a ver, mira, ¿quién no lo ha hecho? Enviame buenas energías, ¿no? Buenas vibras. Y voy a tener, no sé, una entrevista de trabajo, voy a tener un examen, decíame suerte, ¿sí? Bueno, ahí, eso es un modo de enviar energía, o sea, estoy enviando buena, ¿qué es esto que el otro pide para que le llegue a, quizás, a muchos kilómetros de distancia? Es eso, es energía del universo lo que uno está manejando y no sabe, ¿sí? Es eso simplemente. Es maravilloso, pero hacemos a veces muchas cosas que en realidad no sabemos. sí, 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 a mí me tiene todo esto realmente sorprendido, yo te decía, soy totalmente neófito en esto y, a veces un poquito de manera intencionada, no leí, no quise buscar más, sino escucharlo de ti de primera instancia, ¿cómo ves tú, cómo visualizas tú el complemento entre la medicina tradicional, convencional, alópata o basada en la homeopatía con estas terapias alternativas, con estas disciplinas como el Reiki? Yo creo que está, está bien probar, probar todo lo que nos haga bien, ¿sí? obviamente que la base de lo demostrado científicamente, ¿sí? de la experiencia desde lo científico jamás debe abandonarse, ¿no? Para eso hay mucha gente que ha estudiado por muchos años, ha investigado por muchos años y uno no puede hacer oídos sordos a eso, ¿no? Esto es justamente creo yo un complemento, por ahí la medicina tradicional se olvida un poco de la parte emocional de las enfermedades, ¿sí? De que la persona no es una hipertensión, no es un angorpectoris, sí, no es una diabetes, una cesárea, una cesárea, sí, claro, hablando de ginecología, no es una obstetricia, no es una cesárea, sino que es mucho más, ¿sí? Es un ser humano, volvemos a lo mismo, es un ser humano completo, ¿eh? Es un cuerpo, es una mente, es un espíritu, es un ser humano que vive, que padece, que siente, que se emociona, que sufre, que se alegra, y esa parte emocional es la que la medicina tradicional creo que deja un poco de lado, y por más que ahora también pienso que se está abriendo un poco a todas estas terapias, pero les cuesta, les cuesta ver a ese ser humano como un ser sintiente, ¿sí? Un ser sintiente, un ser padeciente, un ser que vamos, llega al consultorio pidiendo que lo escuchen, ¿sí? Además, para empezar, entonces, estas terapias creo que un poco son el aliciente para ese lado, ¿sí? No es, a ver, digamos, no es una fantasía esto tampoco, no es que, bueno, aprovechemos ya que la medicina nos encarga mucho de estas cosas, entonces, vamos nosotros para ese lado, no, funciona, esta visión de la persona desde todos estos ángulos, hace que la persona se sienta mejor por el solo ser escuchada, por el solo ser atendida, por el solo estar en ese momento, uno siendo uno con esa persona, ¿no? Uno se hace, Víctor, en esa sesión uno se hace uno con esa persona, de hecho, uno después es como, tiene que hacer algo, vamos, volví a decir muy sencillamente, tiene que ser algo para cortar con, digamos, con esa conexión, en ese momento uno es uno con esa persona, entonces, es un todo, es un combo que es un todo, no es mágico, reitero, pero es un todo, y funciona, y sirve, porque muchos ya dicen, el tema de que son las emociones, lo no dicho, lo no gestionado, todos los padecimientos que no gestionamos son los que nos enferman, entonces, si uno trabaja sobre eso, y a su vez, si algo ya está manifiesto, un padecimiento ya es manifiesto, o sea, si tiene un tratamiento tradicional, con la medicina tradicional, ¿por qué no complementar con una terapia alternativa, si es que la persona lo acepta, lo permite y lo requiere, ¿por qué no hacerlo? Porque daño no va a ser, el beneficio es real, es real, y no se puede definir cuál es el beneficio, porque hay gente que me dice, ay, no, sí, porque me dejó de doler, me doler la cabeza y me dejó de doler la cabeza, hay gente que ni sabe, pero se está mejor, uno mismo, cuando se da Reiki, y vuelvo al Reiki, pero cualquier terapia, que trabaje uno con energía, se siente bienestar, se siente ese bienestar, que uno, que por ahí no se puede explicar ni con palabras, así. bien, ¿y este tipo de terapias, este tipo de apoyo, se puede brindar perfectamente a través de videoconferencia, telefonía y otros tipos de telemedicina, digamos? yo a raíz de esto de la pandemia, empecé a hacer sesiones en vía virtual, con consultantes que ya conocía, ¿sí? en este caso, ¿sí? con el tema, poder, se puede hacer, se puede iniciar, se pueden hacer sintonizaciones, maestros lo han hecho, sintonizar, iniciar en esto, a distancia, por el hecho de que la energía no tiene espacio, no tiene tiempo, y de que nosotros trabajamos, no con el físico del ser humano, ¿sí? sino con el astral, vamos a decir, con su esencia, a nivel de su alma, ¿sí? entonces esto se puede hacer, hay circunstancias, sacando el tema de la pandemia y todo esto, en que se da en presencia, y hubo situaciones, para mí, puntuales, que dije, no, lo voy a hacer a distancia, no lo voy a hacer presencial, pero, poder hacer, se puede hacer perfectamente, se puede hacer perfectamente, sí, esta pregunta va más bien dirigida, a la posibilidad, de que alguien, de quienes nos estén escuchando, ahora o en el futuro, porque esta entrevista, va a después, a distribuirse, en muchas plataformas, y en muchos lugares del mundo, va a llevar a muchísima gente, y, pues podríamos tener personas interesadas, en recibir, este tipo de, tratamiento, de terapia, de tu parte, y, pues pensarán, bueno, pero yo vivo en Australia, ¿no? o en Estados Unidos, de igual manera, podría iniciarse, un tratamiento, a larga distancia, ¿sí me escuchas, Adri? ¿Hola, hola? ¿Sí me escuchas? Me parece que no me estás escuchando. ¿Me escuchas? No. No, no me escuchas. Ay, algo pasó aquí. No estoy escuchando. No, no, no. Ay. Sí te veo. Sí. Creo, Adri, que vamos a tener que terminar la sesión. Afortunadamente, estamos en la parte final, 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 de la charla, de la entrevista. Porque, lamentablemente, no tenemos forma de reiniciar nada, no encontramos un motivo por el que esté fallando el sistema. entonces, yo quisiera agradecerles, agradecerles, agradecer de primera instancia, Adriana, que creo que se está volviendo a conectar, esperemos si eso funciona, por esta charla tan interesante de esta disciplina, que, como yo les decía, para mí particularmente es toda una novedad, todo totalmente nuevo, y justamente enfocado en la esencia y en el interés de esta plataforma educativa, que es el brindar un tratamiento, un apoyo en todos los aspectos de la salud. ¿Me escuchas ahora, Adri? Te escucho perfecto. Perfecto, qué bueno. Muchas gracias. Pues mira, les estaba comentando que, afortunadamente, dentro de la desgracia de las fallas tecnológicas, pues estamos ya en la parte final, final de la entrevista. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, tu atención, tu entusiasmo, tu conocimiento tan a fondo de estas terapias. Y claro, es la primera, no será la última. Encontraremos otros temas, muchos otros temas seguramente, del interés de nuestra audiencia. Y yo quisiera pedirte, si tienes algún mensaje final que compartir con nosotros, que te escuchamos. Bien. Lo que dije hace un momento, esto de que al requerir algún tipo de este tipo de terapias, cualquiera sea, sepan discernir, no sigan, hay gente que está muy angustiada, está quizás hasta desesperada, y busca, ¿no? Magia, busca algo que le solucione la existencia, la situación, ¿eh? Pero que traten de discernir, ¿sí? Este, de escuchar su corazón, ¿qué les dice? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que le están ofreciendo? Que no les, que no es magia, entonces, que si les ofrecen soluciones mágicas, por favor, sepan que esto no es así, que esto así no funciona, y creo que ninguna, nada en este mundo funciona así. Sí. Y que el proceso, el proceso, digamos, de, de, de llegar a estas terapias, de conocer estas terapias, no es para todos, es para, está bien que sea así, es para quien lo necesita, en el momento que tiene que ser, porque esto, este proceso, es un, es un, es un tránsito, es un transitar, simplemente es eso, ¿sí? Si yo lo necesito, lo voy, lo requiero, y eso va a llegar a mí. Lo único que debo hacer, es, respetar mi libre de brío, que el otro, también lo respete, y, siempre tener, esto de, reitero, y reitero, y lo voy a reiterar mucho, discernimiento, ¿sí? Discernimiento, porque hay muchos casos, ¿sí? Donde, ofrecen, ofrecen magia, ofrecen cosas, y juegan con, con la vida de la gente, con el dolor de la gente, con el sufrimiento de la gente, ¿sí? Sí, 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 lamentablemente, sí. A eso, a eso me refiero. Eso, nada más. Muy bien, muy bien, Adri. Pues, muchísimas gracias, nuevamente, te agradezco de manera personal, y a nombre de todos los colaboradores, amigos de la plataforma educativa, Segunda Opinión, y de las personas que semana a semana, nos ven, nos acompañan, y siguen con mucho interés, como aquí, Flor Gutiérrez, de Cuernavaca, de Cuernavaca, Morelos, México. Entonces, quedamos al pendiente, de agendar una nueva cita, para una nueva entrevista, y, mientras tanto, invitamos a nuestras amigas y amigos, para la siguiente entrevista, también, muy interesante, dentro de una semana, próximo lunes. Gracias, Adri. Buenas noches. Gracias a vos, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.